Hola, buenas noches amigos de Soy de Secundaria. Rosy, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Mau. Muy bien. Pues hoy estamos grabando el día 21 de julio de 2015, es martes, y pues tenemos una noticia que el día de ayer fue sorpresiva, que prácticamente nadie se la esperaba, y de repente aparece el gobernador Gabino Cue. ¿Y qué sucedió, Rosy? Pues da la nota de que va a desaparecer el Instituto Nacional, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, que es el INEP, IEPO. IEPO. Bueno, ¿y qué es lo que señala? Pues mira, la nota viene como, el día de ayer ordené y fue publicado en el periódico oficial del Estado de Oaxaca un decreto que reforma el funcionamiento que en mayo de 1916 1992 dio origen al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, IEPO. A través de este acto trascendental auspiciado por la ley, vamos a recobrar la rectoría educativa del Estado para el gobierno de Oaxaca. Crearemos un nuevo Instituto de Educación como organismo descentralizado autónomo de gestión. Sí, aquí hay que puntualizar que es un acto que no se esperaba, sobre todo porque se le había criticado a Gabino Cue la debilidad que tenía frente a la sección 22. Exacto. Y hay un dato importante, Rosy, que es que la sección 22 dentro del IEPO tiene, dentro de su estructura, el 82% de plazas. Sí. Entonces, no es un dato menor. El llegar a esta medida, creo que nos queda claro que es por varias razones, pero la principal es por la presión que se ha ejercido sobre Gabino Cue. Así es, y bueno, pues sobre todo, pues tanto padres de familia en algunos casos, la misma sociedad en general, y bueno, pues no nos olvidemos de nuestros amigos. De reaccionarios primero. Exacto. Entonces, pues imagínate, está fuerte la presión encima del gobernador. Y es un manotazo muy fuerte en un momento en donde, no hay que perder de vista el análisis respecto a cómo se ha venido dando este asunto. Cuando viene la negociación previo a lo que fue el proceso electoral, parece que le dieron a tole con el dedo a los profes, y en ese momento se regresan a sus estados, se llevan a cabo el proceso de presupuestos electorales, luego viene la situación de que sí van a ir las evaluaciones, se quieren sentar, y ya no lo recibe el subsecretario Miranda, les dicen que hasta que regresen a dar clase, se van a dar clase, y dentro de este proceso, de repente, el día de ayer, a menos de dos días de haber terminado el ciclo escolar, toma la barbó. Les anuncian que el tiempo desaparece. Se llamaba. Se llamaba, y obviamente, esto a la sección 22, pues obviamente, no les agradó. No, y sobre todo que la debilita, ¿no? Entonces, pues ya me imagino, próximamente, tendremos nuevamente manifestaciones aquí, pues ahora con esa otra nueva situación. Y con la suma de otros compañeros de otros estados, dentro de lo que significa el que incluso ya a nivel de, no los cuatro estados principales que aglutinan este bloque de la coordinadora, sino de otros estados, pues ya ha habido movilizaciones intensas, y parecía ser que este atentado, quién sabe en qué vaya a determinar. La ruta que va a seguir es, esta ley la van a llevar precisamente a la Cámara de Diputados, para que en ese momento se vote previamente de manera inmediata, para poder dar cabida a la reestructuración del, ahora, a la estructuración del nuevo Instituto de Educación allá en Oaxaca. Así es. Y obviamente, pues está contento el, 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 el extra, el extra, el extra de la educación de mil ocho y fe. Exacto. Entonces, creyendo que con eso van a poder implementar a fuerza la reforma educativa y las evaluaciones, cuando hay un problema que este fin de semana, Rosy, sucedió, que es la presentación de exámenes de maestros que aspiran a tener plazas en la materia de inglés, en donde, en una de las instituciones más sólidas que tienen laboratorios de lenguas, este, pues fracasó el examen de manera parcial porque no, no escuchaban las preguntas, no funcionó el equipo. Sí, el equipo como debía de funcionar. Se tardaron más, obviamente no pudieron los profes responder todo lo que tenían que responder porque les acortaron el tiempo del examen, en fin, lo increíble es que el Instituto de Evaluación Educativa es una acción que debía salir prácticamente limpiecita y resulta ser que no, o sea, que se está complicando por cuestiones técnicas, porque les boicotean, porque no les permiten a los profesores presentar el examen, pero esto no ha llevado en un proceso adecuado, ¿no? Exacto. Y bueno, sigue siendo por la presión precisamente de, pues por un lado de la sociedad, de mexicanos primero y de muchos otros intereses que seguramente están ahí detrás de toda esta situación, porque bueno, vamos a suponer, a sabiendas, en este caso Emilio Chau y FED, de que no cuenta con la estructura para poder generar los exámenes, pues definitivamente no es que la haya solicitado la suspensión definitiva, simple y sencillamente hubiera salido y hubiera dicho, ¿saben qué? De momento lo tenemos en stand-by, porque pues no contamos con la infraestructura adecuada para poder hacer las evaluaciones, a estar haciendo todo este tipo de, pues parches, ¿no? Sí, está muy complicado, incluso ya salió el resultado de la profesora con mayor evaluación en Reynosa, Tamaulipas, y ella lo que planteó en una entrevista que le hacen, ¿qué fue lo que dijo en síntesis? Pues en síntesis es que ellos no están en desacuerdo que los evalúen, sin embargo, pues bueno, que sea una evaluación adecuada con la infraestructura idónea, pues para poder hacerlo, ¿no? Y estamos hablando de la maestra mejor evaluada de todos los procesos que hasta este momento se han implementado, y ahí está puesto, pues la situación es de que si ella fue a presentar el examen es porque está de acuerdo con la evaluación, pero lo que también es una crítica de lo que estamos comentando, entonces, pues veremos de qué le va la cosa a Gabino Cue, en este momento, qué va a suceder, cómo se va a poner la situación con la CENTE, en términos generales seguramente tendrán su plan de acción, porque además los agarran en pleno proceso vacacional. Sí. Entonces, quién sabe en qué vaya a concluir todo esto, pero la información va hasta ahí. Digo, adicionalmente, y dentro de la nota dice, desde la madrugada de este marco, TES, poco más de 4 mil elementos de la Policía Federal arribaron a las instalaciones del Yepo para resguardarlas, o sea, no tienen... Sí, pues obvio, nosotros nos quejamos en algún momento como partido de izquierda de lo que aconteció con Luz y Fuerzas del Centro, en donde a la gente del ESME les hicieron una jugada, o sea, la diferencia no es nada, porque a la gente del ESME lo que le hicieron fue que un sábado, por la noche, cuando estaba jugando la selección mexicana, fueron y tomaron así las instalaciones, y en ese momento, pues ya no tuvieron acceso ni siquiera para sacar sus pertenencias. ¿Cuál es la diferencia entre eso y lo que hizo Gavino Cue y el gobierno federal con lo que en este momento...? Hace cuenta, tú eres, formas parte de esta estructura, y ya para el día de mañana no tienes centro laboral, y no puedes sacar ni siquiera tus cosas personales. De eso estamos hablando de lo que Gavino Cue fue capaz de hacer en este momento para, pues dar, este, respuesta a las presiones. Entonces, ¿quién sabe en qué va a acabar todo esto? No creo que acabe muy bien. No, porque además ahorita está la Guelaguetza, allí en Oaxaca, en fin, está complicado y bueno, quizá ya le midieron al agua los camotes el gobierno federal, este, con la situación de que, bueno, finalmente en el proceso electoral fue puro bluff, aparentemente, de los profes, y a lo mejor dicen, pues ya, con esto nos queda claro de que el gobierno puede ir contra de ellos y vamos atendidos. La posición de nosotros es que, en realidad, las reformas estructurales la están tratando de implementar a fuerza, aunque sabemos que no van a tener resultados adecuados. Bueno, ese es el tipo de gobierno que la gente votó por él, ojalá y ahora reflexionan respecto a esta situación, porque el gremio de la docencia, más de un millón y medio, pues quién sabe si finalmente terminen por compactarse para evitar lo que viene, ¿no? Exacto, que es verdaderamente triste, porque pues así nunca vamos a progresar como país en la parte de la educación, ¿no? Y de ahí, de todo lo demás. Sí, porque lejos de llegar a un diálogo y a un acuerdo, pues lo que se hace es implementar las acciones a base de la fuerza. Y bueno, pues en este caso, a Gabino fue, pues habrá que pedirles cuentas en su momento, porque lo que se votó fue precisamente por un gobierno progresista y parece ser que está dándole la espalda a la gente, entonces, pues, veremos de qué va la cosa. Así es. Pues, Rosy. Pues los invitamos a que se suscriban al canal, que nos den like, revisen los videos que tenemos ahí y nos den su opinión. Así es. Así que, bueno, pues nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Chau.